Diego Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Juan Frío, habló de los resultados que han obtenido en la recuperación de estas vías. Ya hoy estábamos tratando ya el tema final del tema del mantenimiento de la carretera, un proyecto que veníamos adelantando desde el año pasado, hace un año aquí mismo, fue la socialización del inicio de la obra y ya hoy, un año después, podemos ver los resultados que se han obtenido. La verdad ha sido un proyecto que ha sido bastante controversia, nos hemos demorado, la gobernación se ha demorado, pero se han ido adquiriendo los compromisos que se han dado resultados, de los compromisos que se adquirieron. Ya hoy, de pronto, en las tomas pueden ver todo lo que se recuperó, la vía estaba en un total abandono, ya teníamos trochas, teníamos huecos, había zonas donde ya ni los camiones pasaban, porque estaba bastante deteriorada, preferían pasar por la Placabueya, otras zonas, y hoy podemos darnos cuenta de que al transitar por esta vía, el mantenimiento ha sido bastante satisfactorio y tenemos un buen resultado. Tuvimos la presencia del secretario de vías, que es una persona que se comprometió desde un principio a nombre del gobernador y logramos tener estos resultados hoy acá en Juanfrío. La comunidad estuvo muy atenta, participó, lo importante fue que se resolvieron las dudas de todo lo que es el proyecto, cómo se resolvió, qué queda pendiente, qué se ha hecho, y también tuvimos la participación de la empresa IBIRO, que teníamos un compromiso con ellos, una gestión que se hizo directamente con el gerente y se logró consolidar eso. La empresa IBIRO siempre ha venido dañando el tema de la carretera cada vez que hace el mantenimiento del tubo por ruturas o algo así, y nunca se había podido consolidar un mantenimiento. Hoy, actualmente, ellos están iniciando ya la marcación de las zonas donde se van a trabajar y se va a recuperar la carretera en unos puntos que son importantes y que habían sido deteriorados. Entonces, creo que el balance es muy bueno, obtuvimos unos buenos resultados en este tema de mantenimiento de la carretera y esperamos seguir gestionando más proyectos, avanzar con todo el tema de la viabilidad, ya que es importante para el desarrollo agropecuario, la parte turística, la parte comercial de Juanfrío, porque teniendo una buena vía de acceso, logramos apalancar y traer muy buenos resultados y nuevos inversionistas y personas que crean en Juanfrío y seguirlo desarrollando, porque le ayudemos a la gente a contarle que Juanfrío es un territorio de paz. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador.